Muy buenas noches, mi nombre es Cristel B. Sturday, soy coordinadora del equipo de gestión cultural, investigaciones y ediciones de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a la sexta sesión del programa de literatura peruana que estamos realizando bajo modalidad virtual. El programa tiene por finalidad generar un espacio de difusión de nuestra literatura y de reflexión en torno a esta, vinculada a nuestro imaginario social, cultural y a nuestras identidades. Bueno, quisiera antes de iniciar decirles algunas recomendaciones a los participantes, les pedimos que por favor mantengan las cámaras y los micrófonos apagados y que sus preguntas las pueden efectuar en el chat de quienes se encuentran en la sesión Zoom pueden efectuarlas en el chat de Zoom y quienes nos siguen por Facebook también en los comentarios de Facebook pueden hacer sus preguntas. Para nosotros, para la Biblioteca Nacional del Perú es un gusto contar con la presencia de la profesora Mariela Dreyfus, a quien le damos la bienvenida. Mariela Dreyfus estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Colombia. Ha publicado diversos poemarios como Memorias de Electra, Placer Fantasma, Onyx, Pez, Morir es un arte del año 2010 y actualmente todos sus poemas están incluidos en Gravedad, Poemas Reunidos, un libro editado en el año 2017. Asimismo, es autora del estudio crítico Soberanía y Transgresión César Moro publicado en el año 2008 y es coeditora de los libros Nadie sabe de mis cosas reflexiones en torno a la poesía de Blanca Varela publicado en el 2007 y esta mística de relatar cosas sucias ensayos en torno a la obra de Carmen Ollé publicado en el 2016. Actualmente es directora académica y docente de la maestría de escritura creativa en español de la Universidad de Nueva York, desde donde nos acompaña. Bueno, a continuación le damos la bienvenida a Mariela Dreyfus, quien va a presentar la conferencia Surrealismo en el Perú, Poética de César Moro. Sí, bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Esioneira, director de la Biblioteca Nacional del Perú, por esta invitación al ciclo de conferencias sobre la literatura peruana y también a Jean-Marco Osorio y Christel Besturday por las coordinaciones respectivas. Entonces yo quería señalar en primer lugar algo que me parece importante, espero que no suene a vanidad, pero yo como escritora siento que siempre he buscado tener una empatía muy cercana con mis temas de investigación. Entonces yo me acerco a César Moro, tanto como estudiosa de la literatura peruana y a la vez como escritora que tiene en esa voz poética un referente muy importante, sobre todo al inicio de mi escritura. Bueno, entonces quería señalar que César Moro es un poeta, ahora les voy a, quería compartir un PPT que tengo, donde tengo algunos datos como la cronología, etcétera. Entonces, a ver, ahí va. Quizás lo pongo y luego enfocamos la charla. Se ve, ¿verdad? ¿Todo bien? Sí. Bueno, entonces, antes de, es decir, yo he dividido esta conferencia en dos momentos, en los dos casos le he puesto títulos que son de Emilio Adolfo Westphalen, poeta peruano también, que fue el compañero de ruta de Moro en las aventuras surrealistas que emprendieron juntos en la ciudad de Lima en la década de 1930, ¿no? Entonces, el primero es El tiempo y no tiene tiempo. El tiempo y la razón por la que utilizo este título es porque César Moro tiene una serie de particularidades, digamos, en términos del artista, el individuo, la persona, pero también la propia obra poética y artística que él crea, queda a su muerte, la mayor parte de ella, inédita. Y entonces ha pasado un tiempo muy grande entre la muerte de Moro y la intención de reunir su obra poética por primera vez, ¿no? Y en ese sentido, Moro es un escritor que, como digo, es un escritor oculto de culto, ¿no? Porque, digamos, cuando yo empecé mi investigación sobre su obra, esta estaba todavía dispersa, no era completa, y luego incluso hasta el año 2015, digamos, en que se publica una edición crítica de su poesía que está al cuidado de André Coinet, que es un poeta francés apincado en Lima, que fue un amigo muy cercano de Moro en sus últimos años y quedó como albacea literario de su obra, casi toda inédita, ¿no? Casi toda publicada póstumamente. Entonces ahí hay como una suerte de destiempos, ¿no? Unos destiempos entre el periodo de producción y el periodo de difusión, que, como digo, en su mayor parte resulta siendo póstuma, ¿no? Más después de la muerte de Moro. Entonces, esto que estoy comentando ahora son aspectos de la obra de Moro que yo estudié en este libro que ha citado Christel, que se llama Soberanía y Transgresión, César Moro, que salió publicado por la editorial universitaria de la Universidad Ricardo Palma en el año 2008, ¿no? Entonces, tienen allí las fechas de nacimiento y muerte de Moro en la ciudad de Lima, 1903-1956. Y lo que me interesaba también en este estudio sobre Moro, además de marcar algunas recurrencias en su obra, era estudiar estas particularidades que hacen de esta poesía del periodo surrealista, que es en la que yo me enfoco, una obra bilingüe, ¿no? Para empezar, César Moro, entonces, digamos, su poesía en rigor pertenece a estas dos tradiciones, la francesa y la hispanoamericana, en términos de la lengua, ¿no? Y entonces es posible hacer un estudio comparatístico, que es más o menos la intención que tuve abordando el periodo surrealista como un periodo bilingüe en el que, sin embargo, se establecen grandes vasos comunicantes entre la poesía francesa y la castellana. La estética es la misma, está escribiendo bajo el influjo del surrealismo, utilizando ciertos mecanismos retóricos típicos del lenguaje y de la composición surrealista, y al mismo tiempo se está desplazando de una lengua a otra, más o menos con la misma impronta lírica, y con el tema eje que recorre esa poesía bilingüe, que sería el tema del amor-pasión, el amor erótico, y al mismo tiempo Moro en esos años también despliega una obra artística, de artista visual. Compone collage, tiene muchos dibujos, bodegones, etc. Pero además, digamos, el hecho de estar, de pertenecer y de estar entre dos continentes, y sobre todo en términos lingüísticos, vuelvo a repetir, hace que, digamos, al adoptar la lengua francesa, esa lengua francesa también es una, es la propia lengua de Moro, en el sentido de que Moro es un usuario del francés que a pesar de, como yo digo, en un determinado momento de la tesis, aprende a escribir en francés y en surrealista, porque cuando Moro cambia la lengua poética, del español al francés, él tiene mucho del influjo de dos de los fundadores del surrealismo, que son André Breton y Paul Eluard, que escriben una poesía amorosa, y entonces Moro dedica sus primeros poemas a estos dos poetas, y luego de ese aprendizaje en francés, hay toda una década de su producción, entre el 38 y el 48, que como digo, usa ambas lenguas, mientras tanto al mismo tiempo crea esta obra plástica que también dialoga con su poesía, y además de esto, es un poeta que en un sentido es un transfuga, porque pasa dos periodos muy grandes de su vida fuera del Perú. Entonces, yo la primera vez que me acerco a Moro es en esta antología de la poesía surrealista en lengua francesa, que había compilado en el año 61 en Argentina, compilado y traducido en Argentina, el poeta Aldo Pellegrini, y por supuesto que había una serie de datos en la nota bio-bibliográfica que llamaron mi atención, en primer lugar que fuera un escritor peruano que estaba en una antología en francés, el hecho de que fuera un artista ambidextro, que fuese también un artista visual, que hubiese sido parte del cogollo fundacional del surrealismo, ¿verdad? Moro era un joven de una gran sensibilidad e inteligencia, y muy joven viaja a París. Moro, a los 22 años, en el año 1925, se embarca a París, en ese momento ya él tenía una breve producción poética en español que había creado en Lima en sus tempranos veintes, y que es una poesía que está muy en sintonía, digamos, con los movimientos de vanguardia, ¿no? Hay un poema específicamente que se llama El Jardín Zoológico, que el zoológico era un lugar también mágico para Moro, etcétera, en su poesía hay una gran fauna. Ahora, me parece que es el padre o el abuelo que trabajaba en el zoológico de Barranco, ahora mismo se me escapa el dato, pero en todo caso, digamos, hay un poema de este periodo de los tempranos años veinte, que se llama El Jardín Zoológico, donde es la primera vez que se ve esta nómina de animales que después Moro también la va a incorporar, esta fauna poética, digamos, que Moro va a incorporar a su escritura, su realista, más adelante. Entonces estos primeros poemas, digamos, en la sección de La Serpiente, del poema Jardín Zoológico, hay una alusión a La Serpiente Dada, que es el dadaísmo, el movimiento de vanguardia en el que el lenguaje prácticamente se desestructura y se vuelve casi como una onomatopeya, dada, que es el ilogicismo de la lengua, digamos, llevado al extremo del sonido puro. Entonces Moro, cuando vivía en Lima, y él lo recuerda en una prosa, en dos prosas, en realidad, que le dedicó al poeta José María Eguren, Moro era de estos jóvenes que visitaba Eguren en Barranco y estaba muy empapado de las novedades que venían de Europa, de la vanguardia europea. Moro dice que Eguren en su casa de Barranco recibía a los jóvenes poetas, el mismo, Ricardo y Enrique Peña Barrenechea, y que siempre tenía sobre la mesa las revistas de vanguardia, ¿no? de Europa. Y también, bueno, posteriormente Westphalen se vincula con ciertos autores de los Estados Unidos también, ¿no? Del modernismo. Entonces había como esta sintonía, en términos plásticos, Moro dibujaba al estilo impresionista, post-impresionista, ahora voy a mostrar un cuadro. Entonces cuando llega a Europa, el surrealismo está en plena efervescencia. En 1924 se había fundado el grupo y se había difundido el primer manifiesto surrealista, y Moro se acerca a los surrealistas y a partir del año 28 ya está incorporado al movimiento y está escribiendo en francés ese primer conjunto que se llama C'est Poème. Después tiene que volver a Lima en el año 33, y es en ese lustro, que Moro está en Lima, donde hay algunas actividades surrealistas con Westphalen, ¿no? Lo que quería señalar es que esta condición, digamos, de Moro como poeta entre dos orillas, ¿no? Un poeta que huye, digamos, que se fuga simbólicamente también, ¿no? De un territorio a otro. Entonces es como un transfugón de este ritualizado, ¿no? También he mencionado que es por su vida, por los manifiestos que escribió, por su activismo, en el surrealismo, todo esto lo vuelve también una figura contracultural y en contra de las normas establecidas, digamos, en su práctica artística, escritural, pero también en la forma en que vive la propia vida, ¿no? Entonces, y también, como digo, Moro crea en su trayectoria formas híbridas, ¿no? Y en ese sentido se le puede considerar incluso, digamos, se le puede ver desde la óptica de la posmodernidad. Y estoy pensando en algunos collages o dibujos que Moro componía y que estaban, no solamente tenían un largo título como era costumbre con los, digamos, para los artefactos surrealistas, ¿no? Hay muchos artefactos, por ejemplo, de Duchamp que tienen un nombre de dos líneas, digamos, ¿no? Pero Moro lo que hacía era no solamente generar este tipo de títulos literarios, digamos, para su obra plástica, sino que incluso escribía textos dentro de la superficie del cuadro, ¿no? Tengo un par de imágenes. Entonces, él creaba esta suerte de poemas objeto, ¿no? Estas criaturas anfibias, ¿no? El poema objet, que es una forma también de composición del surrealismo, ¿no? que, digamos, Moro adopta para su propia obra plástica, ¿no? Bueno, entonces, como digo, cuando Moro muere, la obra queda oculta prácticamente casi toda y después, a partir del año 57, pero con muchísima lentitud, el albacea Coina empieza a difundir algunas de las obras de Moro. Una de las primeras que sale, y acá tengo mi ejemplar forrado en Vinifan, nada menos, es La Tortuga Ecuestre y otros textos que salió en el año 57 en Lima, donde murió Moro, ¿no? Y que son poemas muy tempranos, ¿no? en español. Entonces, cuando, digamos, cuando Moro muere, en ese periodo, digamos, del 57 al 80, hay muy poca difusión, por ejemplo, en el año 1967, el poeta Emilio Adolfo Westphalen, que en esa década dirigió la revista Amaru de la Universidad de Ingeniería, publicó un poema largo de Moro, que es de su periodo surrealista bilingüe, que es La Carta de Amor, Letra de Amor, en traducción de Álvaro Mutis, ¿no? El poeta colombiano. Entonces, éramos, digamos, era un autor, digamos, ¿cómo se define un escritor de culto? Puede ser porque es un escritor que no ha llegado, no ha trascendido a una audiencia mayor, pero que es bastante conocido por los entendidos, digamos, por esos cotarros así de jóvenes inquietos que están buscando referentes, ¿no? Y como digo, desde que vi esa foto impresionante de Moro en la antología de Pellegrini y todos esos datos, ¿no? El hecho de que, y ahora voy a volver a eso, de que adoptase un nombre de pluma, ¿no? Porque su nombre real no era César Moro, él había nacido en Lima con el nombre de Alfredo Quispe Sassin, era hermano del pintor Carlos Quispe Sassin, pero él cambia en el registro en el registro civil su nombre por el de César Moro, ¿no? Entonces siempre hay esta voluntad de, como digo, de fugarse, de escaparse, de ingresar a otro lugar, Moro también tiene varios textos críticos, ¿no? Que, como digo, fueron compilados póstumamente en el tomo Los Anteojos de Azufre, que es un tomo que salió también en el 57, el mismo año que salió La Tortuga Ecuestre, Moro era bastante crítico de la sociedad limeña, de la estrechez de mira, incluso de las opciones estéticas, ¿no? Se pelea con el indigenismo, ¿no? En fin, siempre fue un poeta muy activo, ¿no? Y muy firme en sus convicciones y confrontacional también, ¿no? Entonces, la primera vez que se reúne la obra de Moro, hay un intento de reunir la obra poética de Moro, es en el año 1980 y casi por un azar, ¿no? Y es que el hijo de la amiga de Moro que lo había recibido en Francia llamada Lina de Silva, su hijo estaba de director del INC, ¿no? Entonces, en fin, las circunstancias lo permiten y sale esta obra poética uno de Moro como adelantando un segundo tomo que nunca llega a salir y luego la obra ha ido saliendo de a pocos en las ciudades más diversas y, como digo, hay una edición en cuatro tomos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y luego hay una la que yo considero la obra definitiva en el sentido de que pienso que ha sido una labor exhaustiva de reunión de todos sus materiales con el Albacea y con Julio Ortega que junto con Ricardo Silva Santisteban recién nombrados son de los estudiosos peruanos que más prontamente intentan reunir la obra de Moro estudiarla críticamente difundirla entonces esta edición definitiva de la obra de Moro que es obra poética completa salió en la colección Archivos en el año 2015 y viene con un CD de ensayos críticos en el que se incluyó un ensayo mío que se titula Moro El Amor donde trabajo más o menos con el mismo uno de los trabajo de manera más exhaustiva uno de los temas que ya había trabajado también en el libro Soberanía y Transgresión que es el erotismo como un eje central en la poesía de Moro entonces quizás Moro es un artista que que entonces apunta a vivir de su trabajo a vivir de su obra que por supuesto que en el Perú de los años veintes escapa digamos su modo de vida escapa a las reglas ¿no? porque había digamos ese es el decenio de Leguía y había un afán modernizante en la ciudad que iba creciendo con avenidas y pasajes etcétera pero Lima siempre fue bastante conservadora entonces incluso la la homosexualidad de Moro en Lima habría encontrado una digamos una distancia bastante marcada ¿no? pero incluso es curioso como incluso dentro del cenáculo surrealista a Moro lo miraban con reserva porque él era abiertamente que se yo hablaba por ejemplo de 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 amorillos ¿no? trabajó en una época de danzando de pareja de partner con Miss Tingué que era una bailarina muy elegante de la época ¿no? tenía una vida muy azarosa y entonces Coinec es el que recibe la obra tras este paralelo entre lo azaroso de la vida de Moro y la tardía recepción de su obra ¿no? lo cierto es que él viaja como digo vive en París del 25 al 33 y luego cuando viene a Lima la primera vez realiza en Lima había lo que había pasado es que digamos del año 26 al 30 había salido en Lima la revista Mauta dirigida por Mariategui que era una revista de vanguardia poética y estética donde escribieron y publicaron muchos de los poetas de la vanguardia peruana y Moro desde Francia alguna vez mandó colaboraciones a Mariategui a Mauta después como él estaba haciendo esos poemas visuales parece que salieron con algunos errores y hay esta anécdota de una carta que Moro le manda a Mariategui quejándose de que le habían estropeado los poemas al publicarlos ¿no? entonces cuando Moro regresa a Lima la atmósfera estaba un poco más tranquila digamos y él la revive por decirlo de algún modo mediante dos actividades que son bastante importantes en términos de la historia del surrealismo ¿no? porque en realidad ellos son los que en ese momento como que reavivan la llama ¿no? vanguardista y en el año 1935 por ejemplo hacen una exposición surrealista en la sala Alcedo con Zeta de Lima que es la primera exposición de arte surrealista en toda Latinoamérica nos sacó un catálogo y luego en el año cuando cuando estalla la guerra civil española Westphalen junto con junto con Moro y otro poeta Rafa Rafa Méndez Doric y Manuel Moreno Jimeno también empiezan a publicar una revista que es en apoyo a la a la República Española y los ejemplares de esta revista que se llamaba acá no la puse era un boletín digamos ¿no? un boletín político que se llamó CADRE ¿no? Comité de Apoyo en Defensa de la República Española estos boletines son confiscados y Moro tiene que salir al exilio a México en el año 38 y cuando él se va a México poco después sale una revista literaria que habían estado preparando Moro y Fallen que se llama el uso de la palabra ¿no? que también es una revista surrealista entonces yo lo que quería era referirme un poquito al periodo mexicano ¿no? que es en el que me enfoco sobre todo en el estudio bueno respecto a esta cronología señalar que como digo la obra escrita empieza a difundirse digamos en tomos que poco a poco van juntando esa obra no hasta convertirla en una obra reunida por fin del 1980 en adelante hay la particularidad de que varios de los conjuntos poéticos de Moro están escritos en francés y siempre se han difundido de este lado o sea en el Perú digo y en ediciones bilingües ¿no? eso es una cosa importante ¿no? y este y también quería comentar que aquí en los Estados Unidos la poesía de Moro tanto en español como en francés ha sido difundida aquí ¿no? o sea el carácter bilingüe de esa poesía aquí está digamos es visible ¿no? y su obra se ha traducido se ha traducido en no completa pero en revistas etcétera tanto la la obra en español como en francés y del año 2000 en adelante es que empieza a difundirse más la obra artística que hay algunas muestras de Moro y después de la muerte de Westphalen las herederas digamos entregan los los papeles de Westphalen que es el otro gran albacea de Moro tenía obra plástica de él tenía manuscritos cartas correspondencia ¿no? etcétera todo este material es entregado a la Morgan Library en California y en el año 2012 se realiza en Nueva York una en la Morgan Library perdón la fundación en California es la Getty Foundation ¿no? la Getty Foundation adquiere todos esos archivos de Westphalen que ¿no? que Westphalen tenía de Moro donde hay como digo había obra escrita manuscritos correspondencia también mucho de la obra plástica que Moro digamos en el sentido de la manera en que Moro pensó en la recepción de su obra a veces me hace pensar en el poeta Luis Hernández en el sentido de que Moro fue legando a los amigos entregando regalando dejando a manos de otros esos manuscritos ¿no? era como un en fin era como también un afán de difundir su propia escritura de otro modo ¿no? no por los canales tradicionales necesariamente y entonces esto hace que también se dificulte la reunión de esa obra ¿no? para verlo en su conjunto bueno entonces en la en el 2012 en la Morgan Library de acá de New York se hace esta gran muestra de dibujo surrealista Drawing Surrealism que por primera vez muestra al público estadounidense la la obra plástica de Moro en dos un dibujo y un collage ¿no? en dos composiciones digamos bueno y entonces cuando Moro en el año 38 ¿no? o sea estoy estoy hablando de Moro en tres ciudades en tres momentos también bastante importantes ¿no? porque como digo Moro está en París del 25 al 33 que son los años de la agitación surrealista también de la distancia entre los propios surrealistas y viene a Lima va a Lima del 33 al 38 y luego del 38 al 48 escribe esta poesía bilingüe que es que que es una poesía que está tiene como centro de su estética la reivindicación del amor pasión ¿no? del erotismo como eje de esa de esa poética ¿no? si ustedes recuerdan los surrealistas recuperan esa impronta romántica que le dan al erotismo una función revolucionaria ¿no? en el encuentro amoroso cifran la esperanza de la trascendencia ¿no? y entonces por eso el erotismo trabajado por los surrealistas tiene mucho de carnal y de pasional pero también tiene mucho de espiritual ¿no? es una búsqueda mística y también el amor es una manera entregarse a ese amor pasión es una manera de vivir la vida en libertad más allá de lo establecido por las reglas de la producción y la mecanización de la vida ¿no? entonces digamos que para el surrealismo había un tríptico básico en la esencia de sus principios estéticos y vitales ¿no? que eran el amor la libertad la poesía y entonces Moro logra en estos poemas del ciclo bilingüe una poesía que tiene una fuerza singular porque digamos en primer lugar los poemas tienen una altísima cualidad visual son poemas que están en constante diálogo con la plástica ¿no? yo sugiero que Moro crea paisajes inventados ¿no? paisajes interiores que son especies de decorados donde acontece el amor ¿no? en la tortuga ecuestre que es un libro de trece poemas ¿no? que es su único conjunto en español vuelvo a repetir además hay un poema por ejemplo el poema emblemático de esa colección es el poema El fuego y la poesía ¿no? que es un poema en seis partes donde en base a la repetición anafórica del verso amo el amor se va definiendo distintas maneras de asumir ¿no? la relación amorosa y ese poemario entonces es también como digo por un lado una exaltación del amor pasión y también es hay hay una hay un paisaje hay una fauna hay una flora donde acontece este ser y estar de los amantes donde son elementos fundamentales que constituyen esta flora y esta fauna son por un lado los animales salvajes las aves de presa se convierten en metáforas y en símbolos de la poesía de la tortuga ecuestre ¿no? para encarnar el amor pasión ¿no? el cernícalo por ejemplo ¿no? entre las aves de presa el tigre ¿no? es fundamental también y después entre las tanto la fauna como la flora son principalmente faunas marinas y submarinas ¿no? ballenas o loturias ¿no? líquen hay una hay una son paisajes húmedos paisajes acuosos paisajes donde el agua tiene distintas dimensiones y formas ¿no? donde el agua empieza como como cayendo lentamente y de pronto se vuelve un vendaval que envuelve a los amantes en el encuentro ¿no? entonces y hay una concepción del amor también cargada de violencia ¿no? hay una suerte de dualidad digamos ¿no? de carnalidad y espíritu en la representación de ese amor pero también el amor es pulsión vital pero también es autoestructiva ¿no? entonces está el amor y la muerte presentes y el amor es el instante pero también es la trascendencia entonces en base a estos contrapuntos se desliza y se expande la pasión amorosa ¿no? y hay dos hay un rasgo muy importante que yo cuando lo mencioné digamos la orientación sexual de Moro pero también en su poesía de manera muy sutil hay ciertos rasgos de esta poética que la digamos la acercan estoy chequeando disculpenme estoy chequeando la la luz hay un problemita aquí perdón sí a ver voy a un bombillo está fallando pero bueno estaba estaba pensando entonces que en este paisaje quería no entonces que hay ciertos rasgos digamos y esa es otra cosa que me interesó en su momento de César Moro se construye a partir de este tema recurrente del amor pasión se construye una voz que un yo poético que constantemente está aludiendo dirigiéndose con apóstrofes mediante el uso retórico de esta figura está dirigiéndose a un tú un tú que es evanescente un tú que está siempre a punto de fugarse un tú que después del instante del encuentro desaparece un tú que tiene como dice en un verso una gran crueldad y hay ciertos rasgos de este tú en esa poesía que de algún modo denotan el carácter homoerótico de esa pasión pero son rasgos muy sutiles como digo ciertas aves de presa ciertos animales salvajes el tigre sobre todo en el último poema que es visión de pianos apolillados cayendo en ruinas que es como si se acabara el universo para renacer fundar un nuevo lugar un o de la un más allá maravilloso gracias a la existencia del amor en ese en ese paisaje final ruinoso del último poema de la tortuga ecuestre justamente voy a ver voy a ver si tengo si encuentro ese último poema como digo se llama varios leones al crepúsculo lama en la corteza rugosa de la tortuga ecuestre ¿verdad? y el poema anterior que se llama la vida escandalosa de César Moro que es una especie de arte poética es una especie de testimonio de parte y afirmación de esa vida rebelde ¿no? de esa vida en contra de para ir más allá en ese poema la vida escandalosa de César Moro voy a leer el primer y el la primera y la última estrofa de ese poema para que vean como en este poema que como digo es una suerte de arte poética ¿no? de una afirmación en torno a los temas y al arte como como lo más importante en la vida digamos ¿no? este compromiso vital con el arte y la escritura ¿no? en este poema para empezar el poeta elige su propio nombre ¿no? es un poema donde aparece su nombre propio digamos que no es el nombre de Pila pero es el nombre que la adopta ¿no? y desde y con el cual lo llama incluso su propia familia ¿no? César bueno entonces de este poema quiero leer para que vean cómo está descrita la pasión con qué elementos cómo la naturaleza entra en juego y cómo también está presente el elemento de la sangre ¿no? entonces el primer la primera estrofa dice dispérsame dispérsame en la lluvia o en humareda de los torrentes que pasan al margen de la noche en que nos vemos tras el correr de nubes que se muestran a los ojos de los amantes que salen de sus poderosos castillos de torres de sangre y de hielo teñir el hielo rasgar el salto de tardíos regresos ¿no? y entonces ahí empieza el recorrido por esos extraños paisajes que él se crea y al final digamos en este poema aparece también el rey Luis II de Baviera ¿no? simbólicamente recibiendo a los amantes entonces la estrofa final dice el viento se levanta sobre la tumba real Luis II de Baviera despierta entre los escombros del mundo y sale a visitarme trayendo a través del bosque circundante un tigre moribundo los árboles vuelan a ser semillas y el bosque desaparece y se cubre de niebla rastrera miríadas de insectos ahora en libertad traten sordez en el aire al paso de los dos más hermosos tigres del mundo ¿sí? bueno entonces sé que estoy sobre el tiempo solo quería señalar los títulos de los libros del periodo bilingüe de Moro que como digo coinciden ¿no? con esta ida ¿no? este viaje y este día de diez años en la ciudad de México en esa década crucial en que muchos europeos han salido al exilio y llegan a México en razón de la guerra civil española primero y de la segunda guerra mundial después entonces el propio Andrés Breton va a ir a México pero digamos está Luis Buñuel de España Remedios Varo de España Leonora Carrington que tiene que salir que había estado de novia con Max Kearns que es judío y queda detenido en Europa Leonora es hospitalizada en un hospital psiquiátrico de Andalucía y finalmente después de muchos avatares consigue un pasaje a México y se instala por el resto de sus días en México y fue una gran amiga yo tuve la suerte de cruzar tres palabras con Leonora Carrington aquí en Nueva York y me dijo que que lo quería mucho a Moro ¿no? fue lo único que le escuché decirme porque claro estaba rodeada de mucha gente en la galería donde exponía su obra ya mayor bueno pero estaba también Wolfgang Palen ¿no? un escritor perdón un artista de Europa del Este estaba y también estaban entre los mexicanos los artistas vinculados al muralismo Diego Rivera Frida Kahlo que es un poco distinta en su estética ¿no? a quien André Bretón consideró como una surrealista innata ¿no? cuando Bretón llega a México y ve la obra de Frida Kahlo se queda absolutamente embobado con esa obra ¿no? piensa que está cumpliéndose en esos cuadros tan alucinantes soníricos perturbadores se está cumpliendo la promesa del surrealismo ¿no? en esa obra pictórica tan seductora ¿no? y a la vez tan retadora en muchos sentidos que es la de Frida Kahlo ¿no? entonces quiero decir que la la atmósfera y el ambiente cultural de México era muy rico estaban también los poetas contemporáneos Javier Villurruti especialmente estaba el pintor Agustín Lazo con quien Moro estudia pintura es una época en que él hace muchos bodegones por ejemplo con Agustín Lazo y también con los contemporáneos Salvador Novo Javier Villurrutia que eran poetas también homosexuales él traba una amistad muy intensa ¿no? Moro tiene dos ensayos en los anteojos de azufre donde le habla muy favorablemente de la poesía y de la persona que fue Javier Villurrutia bueno y también digamos Villurrutia pienso en sus nocturnos de la muerte ¿no? y como la la nocturnidad la noche como espacio para la pasión digamos es algo que comparte con Moro ¿no? cuyos paisajes acontecen generalmente al atardecer en la noche ¿no? bueno y solamente quería decir que en los años finales Moro tiene que volver a Lima en el año 48 porque la madre enferma en fin siempre estaba también como una situación financiera muy aleatoria vuelvo a repetir ¿no? siempre se inventaba planes ¿no? de cómo hacerse rico de la noche a la mañana en una carta que le escribe a Westphalen de México cuando ya está por volver a Lima ya para digamos su destino final le dice que quiere criar perros chinos de raza ¿no? perros peruanos de raza para venderlos por ejemplo ¿no? este tipo de cosas lo cierto es que Moro se instala en Barranco en la ciudad de Barranco en el distrito de Barranco en la ciudad de Lima era casi una ciudad en esa época separada pero no tanto pero bueno se instala en Barranco a comienzos del 20 era como aparte ¿no? se instala en Barranco y entra una especie de soledad muy muy grande dicen Coiné dice eso ¿no? que tiene unos cuantos amigos con los que se comunica casi exclusivamente en francés el joven poeta y estudioso que es Coiné en esa época llega a Lima y se hacen muy amigos bueno entonces yo quería señalar acá tengo dos y escribe una poesía exclusivamente en francés salvo por algunos poemas en español ¿no? y uno de esos poemas es el viaje hacia la noche que es un poema que está bastante antologado y leído ¿no? que lo lo escribe un año antes de morir y donde firma bajo Lima la horrible ¿no? que es una frase que está en la firma digamos de ese poema hacia la noche que lo escribe poco antes de morir en español y digamos es la cita que toma Sebastián Salazar Bondi para escribir en los años 68 su ensayo sobre la ciudad tremendamente colonial que sigue siendo Lima en los años 60 ¿no? entonces esa frase de Lima la horrible por eso también quedó digamos ¿no? porque él es el título también de un libro de Sebastián Salazar Bondi entonces quería señalarles que en esta en esta digamos etapa de Moro ¿no? que como que el propio Coenela compara un estado casi de alienación está Moro es profesor de francés en el Leóncio Prado y quienes han leído la ciudad de los perros de Vargas Llosa se darán cuenta que alude a él es el profesor mariquita de francés porque era así como lo miraban los chicos de Leóncio Prado adolescentes cadetes candidatos a militares ¿no? entonces piensen en esa esa situación extraña en la que Moro se veía involucrado como un modo de ganarse la vida obviamente él era instructor de francés entonces Vargas Llosa lo menciona no lo puse acá Vargas Llosa pero bueno estoy hablando de los años finales de Moro como digo la poesía se escribe casi todo en francés el conjunto se llama muy significativamente Amour a muerte después de haber exaltado el amor su última colección se llama Amour a muerte es un periodo muy oscuro también emocionalmente financieramente difícil ¿no? y quería señalar dos libros donde uno de ellos uno de ellos es Mario Bellatín una novela temprana de Bellatín Efecto Invernadero que es del año 1992 que toma como motivo como pretexto la vida de Moro en esos años finales en Barranco este amor homoerótico de Moro que revierte en una poesía amorosa en este ciclo bilingüe tiene como dice como decía Coinet que lo dijo varias veces tiene un nombre propio Moro vivió una relación con un hombre mexicano a quien conoció en San Luis de Potosí pero obviamente debido a la homofobia este hombre eventualmente se casa en fin entonces es un amor trágico para Moro ¿no? cuando se publica la primera edición de la obra poética uno que así se anunciaba en el año 80 la obra poética de Moro junto a la tortuga ecuestre se incluye en español el poema Antonio que también es un poema bastante antologado que es un poema que como muchos de los poemas de Moro se sostiene en la repetición anafórica del nombre Antonio Antonio es Dios Antonio puede iluminar la vía láctea Antonio es el Dios ¿no? y es así como una cadencia increyendo que termina siempre los poemas de Moro tienen unos finales sorprendentes y extraordinarios ¿no? climáticos entonces ese poema de Antonio termina empieza con Antonio ¿no? Antonio es Dios Antonio puede en fin todos los poderes del universo ¿no? Antonio puede hacer crecer nacer el mundo entre sus manos ¿no? y puede destruirlo también por lo tanto y el verso final de ese poema es México crece alrededor de Antonio y después de ese de ese poema Antonio que es como ¿no? un poema individual digamos pero escrito casi a la par que la tortuga ecuestre hay cinco cartas ¿no? y por eso hablaba también antes de la hibridez en la obra de Moro cómo se conviene escritura y arte cómo hay dos lenguas cómo la adopción de la lengua francesa le hace crear su propia escritura en francés ¿no? con ciertas particulares que denotan que no es un hablante nativo de la lengua ¿no? ciertos efectos sonoros del francés que digamos en los que enfatiza ¿no? en fin ciertos ciertos ¿cómo podría decir recursos que le permiten escribir en francés ¿no? en esa época que igualmente sorprende que haya podido hacerlo en ambas lenguas ¿no? pero entonces esta relación con Antonio fracasa y entonces está el poema Antonio que acabo de mencionar y hay cinco cartas ¿no? que yo digo que son digamos están escritas a la manera de un epistolario pero que yo considero que son realmente poemas epistolares por lo tanto ¿no? si es que de algún modo se les puede llamar digo esto porque cuando salieron publicadas las cartas dentro de la obra poética uno Westphalen pensó que no que no eran realmente textos poéticos sino parte de la correspondencia personal y que no debieron haberse incluido como obra poética en todo caso muchos años después Westphalen en Lisboa publicó el una una un tomo que se llama Vida de Poeta algunas cartas de César Moro escritas en la Ciudad de México y en el año 2000 2001 salió una segunda edición de esas cartas que yo edité en la editorial que ya no existe lamentablemente pequeña Venecia de Caracas entonces la la primera edición de Vida de Poeta se publicó en Lisboa circuló era una edición novenal circuló poco mi libro menos aún salió en Caracas en fin entonces vuelvo y repito sigue siendo pues un escritor de culto Moro da para una charla aparte vuelvo a repetir la difusión el destino que ha tenido su obra quiero terminar para dar tiempo a las preguntas enseñando esta galería de fotos esta primera imagínense César Moro parece una foto tomada ayer tiene como col debajo de los ojos él era un un joven muy sofisticado y que además tenía como algo un cierto narcisismo también una belleza muy especial además entonces esa es una foto que está firmada César Moro a Carlos Raigada Lima 1924 acá él tenía 21 añitos y en el año siguiente se va a París se embarca tiene ahí a su amiga Lina de Silva que estaba casada con el músico Alfonso da Silva amigo de César Vallejo a quien Vallejo le dedica ese poema Alfonso me estás mirando me miras bueno miren esa foto Carlos Raigada era un crítico de arte que hace un comentario a los primeros dibujos de Moro que ahora les voy a enseñar el estilo de esos primeros dibujos bueno ese es Moro a los 21 desafiante con el hombro ahí la camisa caída muy sensual muy bello como vuelvo a repetir ¿no? un joven artista esta es fíjense este documento es muy interesante porque es un documento es un carné de identidad ¿verdad? que está hecho en el año 38 y que abajo dice aceptado a partir del 10 de octubre de 1940 en calidad inmigrante por por un año con el carácter de asilado político ¿no? entonces es muy curioso esto como digo Moro sale en el 38 del Perú en razón de este boletín que hizo con Westphalen y Moreno Jimeno a favor de la República Española y que fue confiscado por por el ejército ¿no? bueno esta es una esta es la tapa del catálogo de las obras surrealistas que se mostraron en Lima en el año 1935 era un catálogo de artistas chilenos y peruanos bueno a partir de ahí surge también algunos quizás conozcan la famosa polémica una rivalidad tremenda con correspondencia intercambiada llena de diatribas de ambas partes entre César Moro y Vicente Huidobro que es una gran figura de la vanguardia chilena ¿no? del creacionismo que es una escuela que él mismo funda ¿no? entonces hay una hay una ácida polémica pero lo que quería decir es que este catálogo esta es la primera muestra surrealista en todo Latinoamérica ¿no? y los que la organizan son Vesfalen y Moro la reacción de la crítica fue bastante parca y el público limeño no entendió nada ¿no? que sea esto en fin más o menos como cuando les tiraban tomates a las cuando la gente se asustó tanto con no sé un perro andaluz por ejemplo de Marcando las diferencias bueno esta es una foto más adelante pero aparece el segundo este es Emilio Adolfo Vesfalen y este de aquí es César Moro ¿no? están con otros dos amigos ahora no no tengo los nombres una cosa muy importante también es como en esos años en que Moro regresa al Perú Vesfalen publica su segundo libro ¿no? Vesfalen es un poeta que de muy joven publica las insulas extrañas y abolición de la muerte y después tiene un larguísimo periodo de silencio hasta ya muy entrado en años ¿no? pero en el año 33 con la con digamos con la amistad de Moro y animado por Moro publica su segundo libro Vesfalen ¿no? Moro acababa de llegar a Lima se conocen y son muy amigos ¿no? esta es una foto en México que es una maravilla está César Moro Frida Kahlo André Bretón Diego Rivera ¿sí? esta es una foto de los años del exilio mexicano del 38 al 48 bueno y luego acá reuní dos de las ediciones esta que está a la izquierda es la edición del Instituto Nacional de Cultura que salió en el 80 que dice obra poética en la tapa pero al costado en el lomo decía obra poética uno y ahí quedó ¿no? luego cambiaron la directiva del INC en fin ahí quedó y ese pastel que está en la tapa es de Moro ¿no? del periodo mexicano de Moro son trabajos geométricos más coloridos que hacía que hacía en el taller de Agustín Lazo y esta es una de las ediciones de la obra poética completa pero como digo la última cronológicamente sería la de la del perdón la del la que salió en el en archivos ¿no? este este es un dibujo de Moro que tiene que ver con la estética del grupo Navis Navi ¿no? francés donde estaba por ejemplo Pierre Bonnard ¿no? el trazo de las líneas es fino y hay una cierta influencia oriental ¿no? entonces eso es un tipo de dibujo que hacía Moro a la manera a él le gustaban mucho dos pintores post impresionistas franceses ¿no? cuando él empieza a pintar ya con más disciplina digamos Pierre Bonnard y Odilon Raidon que tiene una también una un universo más oscuro redón ¿no? acá me parece que se acerca más a Bonnard y como les había dicho bueno acá es imposible distinguir pero miren este collage ¿no? además es un arma ¿no? esta cosa bélica digamos que también tiene que ver con el sentido de lo que es la vanguardia y detrás hay una hay una especie de carta escrita ¿no? entonces solo para mostrar con la puño y letra de Moro ¿no? para mostrar cómo él crees estas criaturas anfibias que diría Octavio Paz que son los poemas objeto ¿no? este es un collage perdón este collage me llamaba la atención porque arriba dice lag ¿no? el arte y hay un medio cuerpo como ¿cómo se dice? cortado ¿no? un cuerpo cortado cercenado luego a la izquierda hay una cabeza de hombre este es un cuerpo aparentemente no sé podría ser masculino también ahora que lo pienso pero el cuerpo está cercenado en ambos lados hay una crema Ponce es decir la típica el típico encuentro azaroso de objetos y elementos de distinto orden en la misma superficie del cuadro típico del collage típico del arte de vanguardia ¿no? esta digamos este mecanismo de composición que es acumular elementos de distinto orden también de algún modo se repite se recrea cuando en los poemas Moro acumula enumeraciones ¿no? de manera casi vertiginosa y caótica bueno esto es la carta de amor en francés ¿no? miren una edición de la letra de amor que salió en México preciosa que es y esto es otra otra foto de Moro ¿no? que a veces firmaba cuando le escribía a Westphalen jugaba mucho con los nombres ¿no? él le decía a mi querido The West ¿no? The West y él firmaba Lord Moro ¿no? entonces pensando en Lord Moro acá es como un príncipe que se diría ¿no? bueno nada la elegancia y la belleza y el atrevimiento de una obra intensa y perturbadora ¿no? bueno gracias muchas gracias Mariela por tu exposición tan bueno ha sido muy interesante escuchar contar con tanta información sobre César Moro ¿no? tal como comentaste al inicio de tu conferencia pues es un poeta que estuvo oculto mucho tiempo ¿no? sigue siendo un poeta de culto felizmente ahora ya contamos con las ediciones de sus obras completas de su poesía completa y quería hacerte una consulta sobre justamente el archivo de César Moro ¿no? por un lado es un artista que no solamente o sea que además es poeta pero también tiene esta obra visual ¿no? claro los poemas objetos o por ejemplo las pinturas que nos has mostrado o también los collages ¿no? que lo interesante uno de los collages es que está esta arma y en vez de balas son las plumas ¿no? exacto son las puntitas ¿no? como si fueran pequeñas flechitas no sé sí este tiene digamos es muy este muy simbólico ¿no? esta idea de la fuerza del arte ¿no? de la fuerza del arte sí él habla perdón que te interrumpa en un verso de la tortuga ecuestre se habla de pequeños cañones de pluma fuente fíjate es exactamente la misma imagen por eso digo que hay tanto uno de los capítulos de mi libro justamente se llama vasos comunicantes y es trazar la relación entre poesía y plástica ¿no? son unos lazos muy interesantes los que se van generando ¿no? y justamente sobre esta relación entre su obra poética y su obra plástica y bueno también su correspondencia este digamos toda esta documentación ¿está centralizada en un archivo o digamos está dispersa se ha ido reconstruyendo si nos podrías contar un poco sobre yo mira yo la verdad es que cuando él muere digamos los dos grandes salvaceas son Coinet y Westphalen ¿no? entonces Coinet que lo sobrevivió muchísimos años porque como te digo ahora mismo no estoy segura cuando falleció o sea estuve mirando la cronología yo llegué a conocerlo a Coinet una vez en Lima justamente él incluso muerto Moro él mantuvo un lazo vivió muchos años más en el Perú y siempre mantuvo un lazo después ya de jubilado se fue a Francia digamos ¿no? pero yo sé que Coinet sacó a la luz y entregó casi todo lo que él tenía ¿no? o sea casi todos los cuadernos que han sido que se fueron publicando en ediciones al cuidado de Ricardo Silva Santisteban de Julio Ortega sobre todo que son los dos grandes colaboradores de Coinet o sea nadie sabe con certeza porque eso yo lo he hablado alguna vez con Julio Ortega ¿no? nadie sabe con certeza si todavía se quedó algo sin publicar a la muerte de Coinet te quiero decir pero se tiene la digamos la sospecha que casi todo se publicó en términos del arte yo no sé muy bien cómo ha jugado eso en el caso de Coinet ¿no? pero en el caso de Westphalen como te digo eso se entregó al archivo Getty al parecer la parte plástica sobre todo ¿no? y también Westphalen por supuesto que fue publicando lo que él tenía de inédito en coordinación con Coinet en fin ¿no? entonces ya no habría manera bueno la manera de comprobarlo sería mirar los archivos del Getty que para mí es una tarea pendiente ¿no? que lamentablemente ahora está detenida por la situación de pandemia ¿no? por supuesto pero yo siento que en algún momento me gustaría sacar una segunda edición de ese libro y digamos la información adicional un capítulo adicional sería esa visita al Getty ¿no? para ampliar el panorama de los materiales ¿no? entonces ojalá ojalá fíjate que la en el verano del 2019 estaba en Francia visitando a nuestra querida escritora Patricia de Sousa que ya no está entre nosotras y entonces con Patricia fuimos al Serran de la Luz que está cerca de Arcachón o sea fui a esos lugares de la playa de la costa francesa porque Moro había llegado allí entonces es como que a pesar de que yo digo yo ya cerré ese ciclo no porque ahora esto del Getty me abre otra posibilidad más otra compuerta entonces es no sé también como tú me habías dicho que hay estudiantes aquí como digo cuanto más uno se apasione con su objeto de investigación no lo deja nunca en el fondo siempre hay algo que te llama de vuelta hacia eso y en el caso de este autor para mí saber que hay materiales que yo no he visto pues es como una especie de deuda que yo tengo así es que ojalá ojalá algún día pueda visitar esos archivos ¿no? sí esperemos que sí y gracias por compartir esta información porque claro es pensar como este escritor que se mantuvo oculto ¿no? comenzó a a difundirse y gracias a a los estudios y claro y a la labor de André Coiney ¿no? y de entonces también bueno hay diversas preguntas del público y una una de ellas a ver si es este si 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 nos podrías comentar sobre las influencias poéticas y artísticas de César Moro nos comentaste sobre las influencias artísticas ¿no? del post-impresionismo pero si tuvo digamos algunos referentes de poesía europea o incluso de poesía peruana sí bueno yo te digo en términos de los peruanos estaría José María Eguren que fue una especie de mentor del joven César Moro en los primeros en la primera mitad de la década del 20 ¿no? entonces y los hermanos Peña Barrenechea que también visitaban Eguren digamos y el crítico Carlos Raigada que era un crítico de arte porque Moro imagínate él acaba la secundaria y está como hace talleres de arte estudia francés ¿no? pero es muy autodidacta muy antiacadémico por eso te digo que es impresionante también como la manera en que él lleva su vida de artista ¿no? totalmente solo digamos ¿no? entregado a su trabajo entonces pero tenía esta amistad con Eguren que además como digo es el puente que lo lleva a conocer esas novedades de la vanguardia en su momento cuando él llega a Francia los dos faros digamos los dos grandes referentes para él en términos de la escritura en sus inicios ¿no? cuando está en ese periodo de aprendizaje que además implica un cambio de lengua para él está muy cercano a Éloar y a Breton ¿no? o sea incluso todos esos poemas digamos se reunieron sumamente como C poem estos poemas porque la dedicatoria de si estos poemas no sé qué no sé qué están dedicados son de Die a André Breton a Paul Éloar con la admiración de César Moro ¿no? o sea son poemas como digo de ¿no? de reconocimiento de una de una influencia pero al mismo tiempo hay que pensar y eso está bueno que lo pregunten hay que pensar que los surrealistas están muy muy influidos por los poetas de finales del siglo XIX francés y que rescatan sobre todo aquellos llamados poetas malditos ¿no? entonces en lo que se llama el santoral de los surrealistas Artur Gambo es muy importante Lotquemón es muy importante ¿no? de hecho la idea de lo que es la imagen surrealista la descripción de la de la imagen surrealista ¿no? bella como el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección ¿no? o sea una mesa de cirugía se encuentra en una máquina de escribir y un paraguas ¿qué puede ser más insólito? allí está la belleza para el surrealismo ¿no? esas son las imágenes que se deben crear esa sentencia de ¿qué es la belleza? está tomada de los cantos de Maldoror de los Tremont ¿no? entonces los cantos de Maldoror de los Tremont una temporada en el infierno de Rimbaud el propio Baudelaire con las flores del mal ¿no? ciertos escritores románticos alemanes que hablan del sueño del inconsciente ¿no? en la literatura romántica alemana hay mucha mucha presencia del elemento del sueño digamos son autores que son importantes para los surrealistas y que por lo tanto yo incluso he llegado en determinado momento cuando estudio eso que llamo la flora y la fauna poéticas de Moro ¿no? digamos el rasgo de la zoología esta fauna poética con fuerte latencia sexual como dice Ricardo Silva Santisteban eso por ejemplo lo acerca mucho a los Tremont ¿no? porque en los cantos del mal hay también toda una zoología de animales ¿cómo es que dice? describir las pasiones no significa nada bastan a ser un poco chacal un poco cernícal un poco pantera o algo así esa es otra cita de los Tremont ¿no? entonces sí hay mucho y yo en mi libro hago ¿no? leo digamos esa fauna y flora en relación a los Tremont ¿no? sí muchas gracias Mariela por por acercarnos a estas influencias de de César Moro hay hay otra pregunta que es acerca del cambio de nombre del nombre que él decidió tener ¿no? si hay algunas hipótesis de la procedencia de este nombre sí tú sabes que tú sabes que eso eso lo tengo anotado en la tesis ¿ya? parece ser que es eso no sé porque además o sea que es una parte que yo ahora la recuerdo y de verdad que me alegro de haber hecho eso ¿no? pero por ejemplo yo visitaba bueno acá quiero agradecer a Carlos Germán Belli por ejemplo ¿no? querido Carlos Germán Belli gran poeta nuestro que fue mi profesor en San Marcos y que fue el que me guió en mis primeros estudios sobre Moro entonces Belli me proporcionó material que a veces eran artículos periodísticos ¿no? esa bibliografía me la proporcionó Belli yo lo visitaba en su oficina del comercio después visité una vez por ejemplo a Manuel Moreno Jimeno este poeta que en el año 38 había sacado el boletín de comité de apoyo de la ¿no? en defensa de la república española que era un señor mayor ¿no? me fui hasta Chosica a visitarlo con Westphalen también ¿no? surgió una cierta amistad con Westphalen gracias a Moro ¿no? cosa que también por supuesto me alegra mucho llegué a conocer a Lecoine en fin entonces este dato yo no sé si es de Coine o de Westphalen pero dicen que es un nombre que le encontró en una novela de Gómez de la Serna en el español pero que es un personaje de pasadita ¿entiendes? o sea que nadie lo reconocería como un personaje a primera vista ¿no? y me imagino que el juego sonoro de las O's Moro y también el hecho de jugar un poco con su imagen morena ¿no? la idea de ser un moro en fin pero dicen que es un personaje de una novela de Gómez de la Serna sí gracias yo tenía una pregunta que es bueno has comentado mucho esta relación entre el erotismo en moro y la la fauna ¿no? sí y bueno y la representación del cuerpo digamos o sea del cuerpo entendido como como cuerpo de las personas del cuerpo humano si nos podrías comentar un poco de esto sobre la presencia o la representación o las imágenes acerca del cuerpo en la poeticía de Moro sí hay hay una nómina digamos del del cuerpo en en moro que está que está asociada digamos al encuentro amoroso ¿no? y en este sentido como digo son son distintos grados de manejo del tratamiento del erotismo ¿no? entonces para mí las cartas que como digo son un son un documento poético son textos poéticos para mí en esas en esas en digamos la tortuga ecuestre y las cartas funcionan como si fueran reverso y anverso en ese tratamiento del erotismo ¿no? porque en la tortuga ecuestre como la la como te diría la construcción metafórica es tan densa ¿no? a veces esa nómina del cuerpo está como revestida de tantas imágenes que no se ve de la misma manera con que se ve esa desnudez así frontal en 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 Antonio en el poema Antonio y en los poemas en las cartas ¿no? incluso hay una imagen homoerótica muy fuerte para la ¿no? y sorprendente para la época cuando se dice de Antonio no recuerdo el verso completo casi toda mi bibliografía de Moro la tengo en la oficina pero este no sé no sé si llegué a citarle el poema completo pero digamos en el nombrar ese cuerpo se nombran los órganos los órganos sexuales masculinos ¿no? algo así como la vía láctea que nace de tu pene puede ser una imagen pero claro no me gusta citarla mal porque no me acuerdo el verso completo pero digamos que la presencia del cuerpo y el nombre puntual de las partes está mucho más revelado con signos de homoerotismo en las cartas que en en la tortilla ecuestre ¿no? pero también una cosa muy importante son los fluidos ¿no? la saliva la sangre incluso la orina ¿no? o sea todos esos elementos que tienen que ver como digo con el encuentro erótico ¿no? con la sexualidad y la sensualidad también se presentan en los poemas ¿no? los labios los dientes el morder el arañar las uñas los dientes ¿no? esas partes que revelan la violencia de la pasión amorosa están nombrados también sí sí definitivamente la la poesía de Mori bueno como bien mencionas las cartas como textos poéticos son muy intensos ¿no? y también explícitos en algunos casos exactamente sí 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 bastante ¿no? y entonces realmente sí bueno él y su obra de algún modo pues fue una ruptura ¿no? me imagino o significó un quiebre o una confrontación que incluso puede estar está vigente ¿no? hasta la actualidad exacto y entonces como yo como yo contaba al principio bueno yo he escrito aparte del libro digamos tengo algunos otros ensayos sobre Moro ¿no? que han salido en revistas en fin en distintos momentos ¿no? entonces en algún momento Marcela Robles hizo una antología de ensayos de escritoras peruanas ¿no? entonces a mí se me ocurrió hacer un ensayo que se llamaba el hermano el hermano mayor la influencia de César Moro en tres poetas del 80 ¿no? y entonces lo que decía es que como en las jóvenes poetas de los 80 en algunas de ellas digamos el tratamiento del erotismo implica un tú que se establece un diálogo espectral ¿no? porque no importa que el tú esté presente o no ¿no? es como un motivo digamos ¿no? como un juego retórico también ¿no? pero que en la configuración de ese tú digamos en ese diálogo amoroso ¿no? con marcas de género ese tú masculino ¿no? al que le hable ese yo femenino que se construye digamos en la poesía de varias mujeres de mi generación tiene como referente anterior en la poesía peruana realmente a Moro porque su poesía es homoerótica entonces también le está hablando a un tú masculino ¿no? porque no había digamos mayores referentes dentro de la tradición había poetas mujeres obviamente estaba Blanca Varela sí pero digo en el tratamiento por lo menos para mí fue importante y entonces yo quise extender porque es cierto que Moro era un autor que empezamos a leer varias de nosotros en que empezamos a leer los estudiantes de literatura de finales de los 70 vamos a decir ¿no? cuando empezó a conocerse y a saberse y los profesores sabían de él por eso digo lo de escritor de culto ¿no? y una vez que yo me enteré de su existencia me quedé fascinada para siempre ¿no? entonces es como sí a ver excelente bueno muchísimas gracias Mariela no sé no sé si nos quisieras compartir un comentario final una reflexión final acerca bueno de la obra de Moro y de la literatura y la poesía peruana ¿no? sí bueno muy bien hay otras preguntas interesantes caray pero bueno no se puede responder a todas bueno yo quería primero de nuevo agradecer la invitación que me retrotrae a esos materiales que todavía sigo revisando ¿no? leyendo como como poeta y también como estudiosa de la literatura peruana siempre pienso que es un gran reto pero bueno me alegra igual es seguir difundiendo esta obra seguir yo en el libro hablaba de lo multifacética que es esta obra de tantas aristas tan rica hay dos bueno está la faceta de artista está la faceta de poeta bilingüe está la faceta de crítico literario también hay otro elemento muy importante que es la traducción literaria de Moro ¿no? o sea Moro hizo pequeñas antologías de los poetas surrealistas que escribían en francés al español ¿no? y una sola claro después se ha vuelto sí se incluyen también sus traducciones ¿no? pero la primera versión de esas traducciones salió en un librito en Tusquets ¿no? que se llamaba Versiones del Surrealismo hizo una pequeña antología de Giorgio de Quirico tradujo a Breton tradujo a Eluard entonces hizo activismo ¿no? las exposiciones que armó las revistas que impulsó los diálogos que creó a nivel internacional cruzando orillas cruzando lenguas ¿no? fronteras en todos los sentidos ¿no? su libertad la libertad para vivir su sexualidad ¿no? su vida de artista o sea es algo que como digo yo creo que que tendríamos que tenerlo mucho más presente como referente a Moro en estos tiempos en que todos queremos cambios y aperturas ¿no? espero haber haber hecho que otros jóvenes y adultos se sientan seducidos también por esa obra a la que siempre se puede volver ¿no? y yo creo que en estos tiempos difíciles la poesía salva ¿no? o sea es algo que me he venido preguntando mucho en este año y medio ¿no? y creo que es cierto que la poesía puede ser un bálsamo ¿no? Muchas gracias Mariela de verdad ha sido un gusto contar con tu presencia con tus reflexiones con todo lo que has compartido de manera muy generosa gracias a ti les queremos también agradecer a todos los participantes ya concluimos esta segunda semana del programa de literatura peruana bueno les queremos comentar que las conferencias permanecen grabadas están disponibles en la cuenta de Facebook de YouTube de la Biblioteca Nacional también les queremos invitar y recordar la próxima conferencia que es el lunes 19 de abril estará a cargo del doctor Luis Rebasa Zora Luz titulada La construcción de un artista peruano contemporáneo bueno justo solamente una publicidad no sé eso lo hablamos tú y yo antes de que empezar el programa hay un podcast que se puede encontrar en línea que se llama El alfabeto enfurecido ¿sí? es un podcast de la Casa de la Literatura Peruana que tiene diálogos en torno a Moro distintos elementos y aspectos de la obra de Moro a mí me entrevistaron en el cuarto en la cuarta ocasión para hablar del erotismo en Moro justamente pero Luis Rebasa vino a la tercera sesión y habla muy detenidamente sobre las revistas de vanguardia excelente excelente de los veintes a los treinta en Lima así es que bueno no él es que bueno que esté aquí en este sí el lunes 19 vamos a contar con su presencia este sí pueden este podcast de la Casa de la Literatura el alfabeto enfurecido está disponible en este totalmente de manera gratuita hay muchísima información sobre esta dupla de Moro y Westphalen justamente ¿no? sí sí y también les queremos este comunicar e invitar a quienes gusten deseen es que la convocatoria a publicar artículos en la revista Fénix está abierta pueden este ingresar a la página de la Biblioteca Nacional del Perú donde encontrarán la información sobre esta convocatoria que está abierta que está dirigida sobre todo a investigadores investigadoras en bibliotecología en ciencias humanas y en ciencias sociales vinculadas al mundo del libro y finalmente bueno están invitados invitadas a continuar acompañando y las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y les reiteramos las recomendaciones que son usar mascarilla lavarse las manos y mantener la distancia física en estos tiempos para para bueno continuar con las medidas de prevención y poder mejorar sobrepasar esta situación tan difícil les agradecemos mucho y muchas gracias a todos cuídense mucho y mucha suerte chau 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 buenas noches chau chau buenas noches chau 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 chau